Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Tome en cuenta que usted debe de recibir el pago de aguinaldo de manera previa al 20 de diciembre. Y es que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que deberá ser equivalente a 15 días de salario por lo menos. Pero no olvide que si una persona renuncia antes del 20 de diciembre, tiene derecho a recibir la cantidad proporcional al tiempo que duró la relación de trabajo. Además, la Procuraduría Federal del Trabajo señala que en caso de incumplimiento de manera completa o extemporánea, el patrón se podría hacer acreedor a una multa. La tarde de este jueves 24 de octubre, el huracán Christie se ha intensificado a categoría 5 en la escala Zafir Simpson. Tan solo un día después de que se elevó a nivel 4. De manera oficial, la Comisión Nacional del Agua informó que el huracán se encuentra hasta este momento a 1.565 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, y presenta una trayectoria en dirección al oeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora. Sin embargo, no representa peligro para el territorio mexicano. En redes sociales se hizo viral un video donde, lamentablemente, una mujer de origen musulmán, identificada como estrella, fue agredida por otra mujer de origen europeo dentro de una tienda. La última actualización señala que la agresión se suscitó únicamente por profesar el Islam. Gracias por escuchar, nos les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México Noticias del Heraldo de México Noticias del Heraldo de México Noticias del Heraldo de México